En 1565, Potosí estuvo poblada por charcas, chuipas y comunidades quechues y almaras hasta el hallazgo de Cerro Rico de Potosí por el indígena Diego Huayba, que llevó a los conquistadores. El 10 de abril de 1545 se fundó la ciudad de Potosí y en 1572, Elvisei Toledo implantó la MITA, Sistema de Trabajo Colectivo. En 1611, Potosí contaba con 150.000 habitantes, cifra que la convertía en la mayor ciudad de América. Tras un largo periodo de explotación de ciudad, la ciudad decayó y en 1810 se produjo un lanzamiento para liberar a la región. Potosí se fundó el 1 de abril de 1545 por Juan de Villasuel, Diego de Centeno, Luis de Santandra y Pedro de Cataneto. Carlos V la nombró Villa Imperial. Muy fascinante chicos, realmente esto de Potosí es realmente fascinante. Así que, está muy chido. Asumen, es que había como siempre españoles. En este caso, tenía un villanato de Perú que gobernaba, explotaba y dijo alzamiento. Hubo un líder, en este caso, el de... ¿Cómo se llama el nombre? Aquí va a aparecer. Él es el que hizo pues el levantamiento de Potosí. Y así que se hizo fundación. Él lo dijo como Villa Imperial. Viajé a Potosí, chico, y hace mucho frío. Y yo vivo en La Paz y... En Potosí, la altura es... No se puede respirar. Bueno, la primera vez que llegué, se podía respirar, pero tenía un poco de miedo. Porque siempre todo decía, no se puede respirar. Y creo que fue psicológico en parte. No, en serio, no podía respirar. No sé, se tía como... No sé... La cuestión es que, chicos, es muy bonito Potosí. Es... Hay un museo de Potosí, creo que es... Como se dice, la Casa de la Moneda. Lugares turísticos donde hay explotación, obviamente, de los españoles a los esclavos indígenas. Y hubo lamentamientos, en este caso, pues, hubo lamentamientos y se fundó Potosí. Como te dice, la historia. Ah, chicos, ¿te gustó? Pon like y vamos con la parte final de Potosí, me encanta. Potosí. Potosí, 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 Potosí. Potosí. Somos perritos de Potosí. Adóptanos. Lo chave, tú. Lo ché, ché, yo, yo. Lo chave. Y yo quiero solo dar amor. No, me dejes a dar. Oye, no, te calles de la lancha, cabrón. Mi chavo.